Con más de 20 años de experiencia en bienes raíces, Catalina Klein, fundadora de Cube Living, se dio cuenta de la falta de alternativas para construir casas a precios razonables y que causen el mínimo impacto en el medio ambiente. Ella misma nos cuenta cómo nació su inspiración para crear una compañía que hace sus construcciones a base de contenedores. Empecé a buscar maneras de ver cómo se podía construir casas usando diferentes materiales a diferentes precios. Y en Europa usan muchos contenedores. Entonces empecé a ver un poco cómo se podía traer ese concepto aquí. Este tipo de hogares le da una nueva utilidad a los contenedores. Cube Living también usa materiales sostenibles siempre y cuando sea posible y el cliente esté de acuerdo. Sus prácticas permiten un ahorro de energía y espacio. Todas las casas usan energía solar y Catalina nos dice quién es la gente que más compra este tipo de viviendas. Alguien que quiere vivir con menos espacio. Alguien que quiere vivir de una manera más económica, de una manera más sostenible. Este concepto ofrece mucha libertad en lo que se refiere a diseño exterior e interior a los propietarios y pueden mantener la imagen del contenedor o hacer algo más moderno. Catalina y su diseñador trabajan mano a mano con los clientes para convertir sus sueños en realidad y a la misma vez ayudar al planeta. Es un gran sentimiento. Uno se siente que estamos haciendo algo para tratar de ayudar de una manera que sea chiquitita a esta tierra. ¡Gracias!